¿Qué es la actitud de la locura? 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 Inclusive el hecho de hablar en voz alta también nos lleva a poder resolver problemas o tareas que son un poco complejas pues cuando nuestro cerebro se enfrenta a una situación así, en automático responde con dicha señal del habla autodirigida. ¿Qué es la actitud de la locura? ¿Qué es la actitud de la locura? ¿Qué es la actitud de la locura? ¿Qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? ¡Gracias!